Música Vengo con Mahatma para reventar la party Disparando a todo cual furtivo en un safari Vamos más pasao con querimos tan Ferrari No somos chambao, aquí nos canta la Mari Levanta tus manos que las vamos a partir Esto es pa' nosotros, no te creas que es pa' ti Sembrando pepinos en mi huerto musical Dale falla hermano, todo lo demás da igual Esto de la music no da mucho beneficio Pero te da hermano con lo que comparte vicio Para mi es bastante, no le puedo pedir más Si algo caga el pelo, si no tranquila caraba Media vida un tema, si aquí seguimos sonando Más ganas que nunca y ese afán por destacar Siempre de buen rollo, somos de unificar bandos Si buscas problemas de aquí te pueden largar Desde Pueblo Nuevo pasando por Punto Umbría Con más arte dentro que el mismo Paco Lucía Nos mueve la music también la cerveza fría Ponte un par de tercios, vamos a esperar al día Vamos, dale, venga, dale Que la fiesta aquí no acabe Vamos, dale, venga, dale, dale Falla los chavales Vamos, dale, venga, dale Que la fiesta aquí no acabe Vamos, dale, venga, dale Dale, falla Ya casi solo escribo por encargo Vino el brother cacho, dijo, escucha y hazte algo Sobre el lomo del talento lo cabalgo Me rimo algo tocho y no pienso que me salgo Valgo cada verso, vuelvo dulce tolo amargo Surco el universo y lo pongo en este marco Torreznos y gambitas, mar y tierra, carro y barco Hip hop real, este rap es tan leal Marcas de agua en este hardcore Basto, crudo, casto, puro impacto Y a varios dando asco Es imposible separar el yin del yang Como imposible que le falle yo a mi clan Celebramos la aventura de la vida Con la music que la vida más nos da Son destinos que se juntan del que brota una amistad Si chavales quieren falla Prendan light, a suban birras y a brindar Compromiso con amor Es un algo superior que nos unió Y nos dio la libertad Cacho y Mahatma, Mahatma y Cacho Satisfecho hasta la fecha sin empacho Saliendo desde el pecho Vamos, dale, venga, dale Que la fiesta aquí no acabe Vamos, dale, venga, dale Dale, falla a los chavales Vamos, dale, venga, dale Que la fiesta aquí no acabe Vamos, dale, venga, dale Dale, falla Vamos, dale, venga, dale, venga, dale Vamos, dale, venga, dale, venga, dale Gracias por ver el video.